90 años tras la coronación de la Virgen de la Fuensanta, que no podían pasar desapercibidos. En honor a la patrona se han desarrollado una serie de actividades que comenzarán mañana sábado 22 de abril con la llegada del billete de lotería de la Fuensanta. Mañana mismo la Lotería Nacional va a sacar la foto de la Santísima Virgen de la Fuensanta y la Catedral de Murcia. Yo ya tengo el billete. Además, por primera vez, se mostrarán los enseres y bienes históricos de la Morenica que han sido recuperados. A partir del jueves permanecerán expuestos de manera permanente. Cosas de la Virgen de la Fuensanta importantes, como las coronas de oro de la Virgen y del Niño, u otras coronas de plata muy importantes que tiene ella, como también dos mantos de los más importantes que tiene la Virgen. También estará la caja de la corona de oro, de la coronación. No está la corona, lamentablemente fue robada, pero la caja es de gran interés y también estará expuesta ese día. Además, fuera del programa, el viernes 28 en el Museo de la Catedral se presentará un libro en honor a la patrona, escrito hace años por reputados hombres de letras. Es un libro de lujo que hace años escribieron grandes escritores murcianos en torno a la Virgen de la Fuensanta, que está auspiciado por la obra cultural de Lacan y que será presentado también por nuestro obispo, por el señor alcalde de Murcia. Para concluir las actividades del 90 aniversario de la coronación canónica Fuensanta, el 30 de abril habrá una misa solemne presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena.